Hola a todos, es un gratísimo placer poder saludarles de nuevo. En los últimos días hemos estado tratando la problemática de los Estados Unidos después de las elecciones del pasado 3 de noviembre. Si bien es cierto que algunos de nuestros seguidores se han sentido molestos por nuestros aportes, no menos cierto es que hemos estado dando seguimiento al sentir de algunos colegas a los cuales a nivel mundial le hemos pedido opiniones y las mismas las hemos compartido con todos ustedes. Desgraciadamente hay gente en nuestro muro que no está entendiendo el juego de las ideas y quisieran como siempre que uno toque la sinfonía que agrade a sus oídos. Y resulta que no puede ser lo que ellos desean en virtud de que el mundo cambió y el planeta se la está jugando todas segundo a segundo. Mientras muchos de los nuestros viven en un limbo existencial sin darse cuenta que nos encaminamos a una hambruna universal y a un colapso planetario del cual no podremos levantarnos como ya le está pasando a la ciudad de Nueva York que en lo que va de la pandemia ha dejado de recibir 67 millones de turistas lo que se transfiere en una miseria económica de dimensiones inimaginables que para poder corregir tendremos que esperar al 2025 o quien sabe que tiempo más. Viendo el divorcio y la falta de visión a futuro de muchos de los nuestros hoy quiero abordar un poco de historia para que tengan una idea de cuál es el cambio y el camino que estamos recorriendo sin necesariamente tener que tocar a Tartaria. Abrigo la esperanza que antes de que comience y comiencen ustedes a criticar muchos sin investigar, escuchen e indaguen para que puedan no solo criticarme por lo que expondré sino que lo que ustedes escriban sirva como punto de referencia para ayudar en el crecimiento a los que nos hacen el favor de venir a esta su casa de tvnctv.com solamente les pido que no critiquen por criticar que lean, que analicen, que investiguen y vuelvan entonces ya con un criterio más acabado de lo que van a escribir, no escribir por escribir la meta aquí es que todos nos ayudemos y todos nos eduquemos que cada uno de nosotros ponga un granito de arena es lo único que perseguimos, única y exclusivamente y que ustedes compartan estos comentarios con sus amistades para poder seguir ampliando y que la gente tenga una idea y siga despertando ante los problemas que estamos enfrentando. Expuesto a esto, hoy quiero abordar el tema La República de la Vida Prestenle atención porque abordamos asuntos históricos de gran relevancia universal de todos los tiempos Pues bien, a finales del siglo XIX después de décadas de ilustración, renacimiento e industrialización comienza un movimiento conservador partidario de la autoridad gendarme autocrática, feudal y violenta Era el inicio del positivismo que relanza las raíces de lo tradicional, lo convencional, por superior y originario Es clásico el discurso en defensa de la dictadura de 1849 del reputado diputado español Juan Donoso Cortés Márquez de Valdegamas Respondiendo a su colega, Mendizábal Márquez de Pidal quien abogaba por la corona de vocación burguesa El debate se centró en el dictador del Estado fuerte y disciplinado frente a la anarquía y el caos del poder republicano coctado por tribunales populares, juicios sumarios y patíbulos Es la revolución de las masas versus el Estado caudillo Muro de contención conservador que frena los reflujos de los sublevados Ahí se disparaba el dilema entre vivir o morir en dictadura o república que algunas democracias como justo medio no han sabido ni siquiera al día de hoy resolver La república de las tres mentiras Juan Donoso Cortés con una narrativa caústica e impecable da un salto en la historia Cuestiona sin rodeos a la mismísima revolución francesa Una revolución tanto ilustrada de los ideales igualitarios de Diderot, Voltaire, Montesquieu o Rousseau como controvertida por los degüellos de los comités de salud de Robespierre Es el debate entre la razón republicana y la imperial Es la ley como producto de la sociedad versus la dictadura que impone su ley a la sociedad Pero cuidado, mucho cuidado También existe la ley que en nombre del pueblo secuestra al Estado instalando la tiranía Que mayor tiranía que la ley antibloqueo Algunos lo llaman por elegante progreso o el progreso elegante El peligro, de acuerdo a Donoso, de los republicanos por popular y revolucionario es que dispensa el valor colectivo sobre el hombre Inmuniza al Estado gobierno interventor y arbitrador sobre el discernimiento Mientras el poder republicano aparenta una horizontalidad popular El dictador verticaliza la justicia a su medida de facha nacionalista Dos caras de una misma moneda El absolutismo Donoso Sentencia a la república El día de su victoria se declaró también en quiebra La república había dicho de sí que venía a sentar en el mundo la dominación de la libertad La igualdad La fraternidad Esos tres dogmas que no vienen de la república sino que vienen del calvario y bien que ha hecho después en nombre de la libertad ha hecho necesaria ha proclamado la dictadura en nombre de la igualdad con el título de republicanos de la víspera de republicanos del día siguiente de republicanos de nacimiento ha inventado no sé qué especie de democracia aristocrática y no sé qué género de ridículos blasones en nombre de la fraternidad ha restaurado la fraternidad pagana la fraternidad de eteocles y polinices y los hermanos se han devorado unos a otros en las calles de París en la batalla más gigantesca que dentro de los muros de una ciudad han presentado los siglos a esa república se llamó de las tres verdades yo la desmiento es la república de las tres blasfemias es la república de las tres mentiras y quizás este análisis sea muy filosófico y muchos no lo entiendan y ese es el objetivo que aquellos críticos gratuitos que han surgido de la noche a la mañana entiendan que la política es una ciencia que esta filosofía amerita estudio para entenderse y que usted no puede abalanzarse hacer crítica porque le da la gana o porque quien está hablando frente a la cámara no le cae bien o porque quiere usted hacerse el gracioso opinando sin saber de qué está escribiendo simple y sencillamente lo que le estoy es motivando a que salgan a estudiar a investigar antes de salir por todas las redes persiguiendo una serie de analistas y de pseudo periodistas que se creen megalosabios y antes de ustedes exponer cualquier nota contradictoria que primero investiguen para que vengan pero sigamos con esta filosofía William Soroyan en su ensayo La restauración de una vida nos lleva a las remisencias de principios del siglo hacia 1935 comenzaba a sustituirse la vida andada sudada de ropajes pomposos y a carreta a una vida de máquinas de vapor de motor donde el desafío no era la conquista de la tierra sino de las distancias y los tiempos la revolución industrial vino a desmontar la reunión familiar grupal o vecinal en una iglesia o en una plaza la sociedad se dividió entre propietaria y proletaria entre ricos y pobres la respuesta social y política a las nuevas aristocracias industriales fue la lucha de clases y la revolución bolchevique de 1917 y contra el grito del pueblo al decir de Granchi brota el grito de los teutones la revolución positivista de la supervivencia del más fuerte sería muy corto por cierto culpar al tratado de paz de Versalles de 1919 de la génesis del fascismo en Europa Donoso alertó viniendo ahora a las causas de la revolución francesa el partido progresista tiene unas mismas causas para todo antes no había dicho el señor Ordaz Abesilla queréis evitar las revoluciones dad de comer a los hambrientos aquí la teoría del partido progresista en toda su extensión las causas de la revolución son por una parte la miseria por otra parte la tiranía señores esa teoría es totalmente contraria a la historia yo pido que se cite un ejemplo de una revolución hecha y llevada a cabo por pueblos esclavos o por pueblos hambrientos las revoluciones son enfermedades de los pueblos ricos las revoluciones son enfermedades de los pueblos libres el mundo antiguo era un mando en que los esclavos componían la mayor parte del género humano citad cual revolución fue hecha por esos esclavos en todo el planeta desde el Caribe hasta África la república de la vida ha sido condenada por el progresismo populista la vida que importa no la decreta un color o las masas la vida en libertad no es colectivista ni positivista es humanista es volver a la familia al lugareño es desprendimiento y generosidad es ir a la calle asomarse a las puertas y a las ventanas sin el odio de los indiferentes es caminar contemplando los árboles la brisa y la luz con los cinco sentidos no solo con la mirada vulgar de creerse de una raza superior o dominante por revolucionaria o por elitista es volver a ser a creer a sincerizarse hoy hay un desamor profundo y todo el mundo se cree por encima de la verdad y de la mentira todos nos creemos por encima del bien y del mal les toca a todos ustedes continuar indagando y aterrizando ante la vorágine que nos afecta de punta a punta del planeta y que al final del día a quien más afectará será nuestros pueblos de latinoamérica que serán las monas de traquear donde los nuevos villanos del mundo vendrán a buscar nuestros recursos tanto naturales agrícolas minerales y a destruir a nuestros países que se plagaran como siempre fruto de un liderato mercantilista que lo único que les interesa es dinero mientras los pobres volveremos al tiempo de los taparrabos lo estamos viendo en Dominicana lo estamos viendo en Haití lo estamos viendo en Venezuela lo estamos viendo en Puerto Rico lo estamos viendo en Nicaragua lo estamos viendo en Bolivia lo estamos viendo incluso en Chile la miseria crece y crece y crece y los líderes van a los puestos solamente a robar no hay criterio de avanzada no hay criterio de pueblo no hay criterio de trabajo en equipo el único criterio que está primando en el nuevo liderato de hoy a nivel del planeta es la ley del corrupto la ley del ladrón la ley del sinvergüenza y la mejor muestra la tenemos en Dominicana 100 días de gobierno y no hay un solo preso por la corrupción que degradó y desangró a la isla caribeña de la República Dominicana un gobierno enclenque musarrañoso un presidente sin principios sin moral sin visión otro payaso en perfumado gracias gracias por acompañarnos gracias por seguirnos y gracias por compartir y darle a la campanita para poder enviarle a ustedes nuevas entregas Dios con todos hasta entonces bye bye y ¡Gracias!